Hey, y una vez más, especial dedicación para Yesenia Méndez, 2015 Dale, machín, que le gusta disfrutar así Dale, así, para que lo bailes tú es así Dale, machín, que le gusta disfrutar así Dale, así, para que lo bailes tú es así Nuevamente cumpliendo con una petición Súbela al volumen para que pongan atención Le gusta cotorrear con todas sus amistades Le gusta la banda y por supuesto le gusta el baile Cada fin de semana el antro se va a distraer Le gusta tener amigos que le dan su querer Esto va para largo hasta amanecer Ella requiere siempre de lo mejor Tequila, whisky para quitar el mal humor Si quieres conquistar su corazón tienes que traer de lo mejor En la playa es donde más me gusta más Andar con amigas disfrutando de la vida entera Me gusta echar mentiras feo pa'l que se la crea Me gusta hacer maldades para que lo vea No soy tan buena como lo creían, discúlpenme, qué pena Dale, machín, que le gusta disfrutar así Dale, así, para que lo bailes tú es así Dale, machín, que le gusta disfrutar así Dale, así, para que lo bailes tú es así A la vida siempre le tengo que sonreír A pesar de los problemas yo siempre soy feliz Me gusta andar en la calle por la cuadra a rondar Me gusta cuando amigos me invitan a festejar Siempre me he caído mal la gente chismosa La que se mete en la vida sin importar otra cosa Cambiando de tema a mí la relación me gusta respetar Y casi no me gusta meterme con los demás Soy celoso al cien por ciento para qué negar Solo cuido lo que es mío como dicen los demás Vida sola y una y se tiene que disfrutar Porque después de la muerte ya nada volverá Ya nada volverá Soy de Tampico, Tamaulipas, para que sepan nada más Dale, machín, que le gusta disfrutar así Dale, así, para que lo bailes tú es así Dale, machín, que le gusta disfrutar así Dale, así, para que lo bailes tú es así Y un saludo general para toda la raza ¿Quién más sin Martínez? No, 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 no ¡Gracias!